Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el Mónaco Continuamos con la temporada en nuestro equipo francés Que no es francés, que es el Mónaco, es el Principado de Mónaco Continuamos, eso sí, en la Liga Francesa Y con la Copa Francesa, y con la Europa League Que eso... Eso va a estar difícil, eso va a estar difícil Aunque tuvimos un gran partido contra el Borussia Dortmund El resultado no fue tal, el resultado se quedó A ver, se quedó en una victoria, creo yo Que no es poco Pero nos toca jugar fuera, en el Signal League de una Park Y no va a ser un partido fácil No va a ser un partido fácil, va a ser un partido que Nos puede llevar a los octavos O que nos puede dejar ya sin Europa Sería pronto para dejarnos sin Europa Pero bueno, con eso nos podríamos centrar en la Liga Aunque tampoco parece que vayamos a ganar la Liga En fin, vamos al partido Vamos a ir a... Para el partido igualmente Que es lo que nos toca Tengo aquí al ojeador que lo ha mandado a Rusia tres meses ¿Por qué? Porque somos seleccionadores rusos, tío Somos seleccionadores rusos, tío Ya tengo aquí a la selección preparada Bueno, esto sería un poquito la selección Ya la veremos en el parón de marzo Pero bueno, eso sería un poquito la selección rusa que tenemos Que bueno, pues es lo que hay Es que es lo que hay en Rusia Vale, no hay nada mejor Vamos a tener hoy varios partidos de Liga Vamos a enfrentarnos antes en los cuartos de la Copa de Francia Y bueno, la Europa League La Europa League está el Borussia Dortmund Con un empate nos meteríamos en octavos, eh Pero no va a ser fácil Comenzamos contra el Girondans Girondans, creo que es... Creo que es Girondans Es Girondans De burdeos Eh, vale, a ver A ver A ver porque físicamente estamos así regular Después nos vamos a enfrentar al Dortmund A ver A ver Y creo que esto de la... Creo que esto de la roja de Fofana se va a bubear, eh Ha puesto ¿Sabéis por qué lo ha puesto? Porque vengo de grabar ahora mismo el episodio del Manchester United Del episodio 10 Y me ha pasado exactamente lo mismo Sois... De verdad, señores de EA Sports Sois inútiles Sois inútiles Sois inútiles No me deja de cambiar al jugador ¿Vale? No me deja de cambiar al jugador Es que son inútiles De verdad Señores de EA Sports Sois inútiles, tío Sois inútiles En serio En serio, en serio lo digo, tío Inútiles No deja cambiar al jugador sancionado Ya habéis visto Voy a intentar quitarlo del 11 Y me dice que no puedo cambiarlo porque está expulsado Es que son inútiles Son inútiles En serio Sois inútiles Vale Desde aquí ahora Vamos a entrar con esta formación Y ya con esta formación A partir de aquí Hacemos los cambios Porque si no Se bugea Se bugea Y... Y parece que esto, tío No me lo he encontrado yo En todo lo que iba de juego Y justo me lo he encontrado En dos vídeos que he ido a grabar seguidos Es increíble Pero cierto Bueno, por favor No se perderá el partido por sanción Va a jugar ya el Lucas Y después más cambios De cara al partido contra el Dortmund Claro que... Queremos ir Queremos y debemos ir Frescos Pues va a entrar diata Y... Y en defensa Aguilara está topo Y tiene un 93 de resistencia Vamos a confiar en él Pero Dizashi 72 de resistencia Va y así el 72 ¿Yo qué quiero que te diga? Van los dos fuera Es que... Van los dos muy fuera Van los dos muy fuera Además Eh... Cayo Enrique 86 de resistencia Pero está cansado Pfff... Va a ir fuera también Soy consciente de que Lo más probable es que Es que perdamos este partido Pero... Pero es que hay que ir Hay que ir con lo que... Con lo que podemos ir ¿No, Diop? Diop tiene buenos atributos Para ser media punta Más que extrema Porque es bastante lento Ojo, Diop Un cambio de posición A media punta Y que el año que viene Fichemos a un extremo Ojo porque esa posibilidad Está muy abierta Y arriba A ver, Ben Yedder Ben Yedder tiene muy poca resistencia Así que vamos a sacar Vamos a poner a Bolang en punta Y a Boadol A derecha Y después Chao Meni Chao Meni Resistencia 91 Tío, lo voy a quitar De verdad Lo voy a quitar Que perdemos este partido Bueno, si perdemos este partido Tío, pues perderemos este partido ¿Qué le vamos a hacer? Pero... Pero vamos a mantener A nuestros jugadores Bien físicamente, tío Vamos a mantenerlos Bien físicamente El único que va a jugar Es Bolang Y no debería No, no va a jugar Bolang tampoco No, no va a jugar Bolang tampoco Diop para la banda Boadol en punta Y Fabregas 11 Pues... Chicos, eso sí Nos quedamos Voy a quitar la velladera De aquí, incluso Convocamos a... Convocamos a Moretti Y chicos, he cambiado A prácticamente todos Juega Aguilar Juega Nubel Juega Aguilar y juega Nubel No juega nadie más Contra el Girondans De Burdeos Si el juego quiere que gane Vamos a ganar Y si no quiere que gane Como es este caso Pues vamos a empatar a dos Con cinco tiros Cuatro oportunidades nosotros Dos oportunidades en Girondans Y dos goles Bueno ¿A alguien le sorprende? No, ¿verdad? ¿Podría haber pasado lo mismo Con todos los titulares? Sí Incluso podríamos haber perdido Con todos los titulares Bueno, las cosas de EA Sports Chicos Ya sabéis como funciona Este juego Y como funciona La simulación rápida Pero lo importante Bueno Somini sancionado Para la próxima jornada Eso no es lo importante Lo importante es Que mis jugadores Han descansado Para el partido clave El importante Que es este El que vamos a ver En simulación visual Y en el que de verdad Influimos En el otro no influimos El otro El otro es lo que le dé La gana al juego ¿Me están llamando? No sé qué me están llamando Pero no es momento de llamarme Atención al cliente Atención al cliente ¿De qué? No sé atención al cliente ¿De qué? Pero no No es momento de llamarme a mí No he reclamado yo Ninguna llamada De atención al cliente No necesito Ninguna atención Soy un cliente Ahora mismo satisfecho Con Con todo lo que consumo Así que no necesito Ninguna llamada Atención al cliente Dormund Monaco Vamos a ver este partido Chicos Que es el que va a decidir Si llegamos a los octavos De final de la Europa League O no Realmente esto es como Una ronda preliminar Lo podríamos incluso llamar Dieciséis avos Y bueno el Dormund Pues a ver El Dormund tiene Haaland El Dormund tiene Haaland Que de la nada Se sacó un gol En el partido de ida Y de la nada Se puede sacar Uno, dos o tres goles En el partido de vuelta Tengo que quitar a Isidore De aquí No se que hace Isidore Aquí todavía Vale El equipo ha descansado antes Están todos bien Aguilar está perfectamente Porque tiene muy buena resistencia Pues chicos No hay ningún cambio Vamos con todo Al partido Borussia Dormund Monaco En juego Una plaza En los octavos de final De la Europa League Que buena jugada Abajo que está Es buena Que golazo De hecho a Meni Que golazo De hecho a Meni Que nos pone por delante Que bien cayó Enrique Con Jenson Martins En la última De la primera parte Cero A dos No entiendo nada Madre mía El Dormund Que se la está llevando Que se la está llevando Que se lleva dos en la ida Que se está llevando dos en la vuelta Que lleva cuatro ya En la eliminatoria Y que Ahora mismo Tiene muy lejos Clasificarse Igual la segunda parte Cambia muchísimo Pero ahora mismo Olemos a octavos Y a cargarnos Al Dormund Dejad Uy ven Yoder Uy ven Yoder 8000 Y que hace el tercero 8000 Joder 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 Volavín Tío Volavín Lo siento Volavín Lo siento Te he confundido Yo voy a poner el número No por otra cosa Ojo Jenson Ojo Jenson Que recibe de Caio Enrique Otra más Y Jenson Al palo Corto Lo ha reventado 0-4 Estamos teniendo la efectividad Que nos faltó en la ida Pues nada Le hemos regalado El balón al Dormund Y Webor La primera que ha tenido La ha marcado Creo que Nubel Podría haber parado esa Nada chicos Volando 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 Le hemos metido Cuatro al Monagos Cuatro al Borussia Dortmund Perdón En su campo Estamos Estamos volando Estamos volando Ha sido un partido Pues que me ha recordado Al de ida Lo que pasa que en el de ida Pues nos faltó ese último pase Nos faltó meter Las ocasiones que tuvimos Y aquí han entrado todas Y aquí es que han entrado todas Tío Todos hay el son Martins Uno de Golubin Otro de Sameni Y el Dortmund Que ha abarcado En el único horror Que hemos tenido Que ha sido Bueno La típica esta Que intenta sacar el balón rápido Y la regala Impresionante Impresionante Me parece de verdad Chicos Completamente Impresionante Me parece impresionante Pues nada Cuatro Que le caen al Dortmund Yo pensaba Yo pensaba que nos íbamos Fuera de Europa En esta Primera ronda En estos 16 avos de final Y de repente Estamos en octavos Y ahí lo vemos Contra el West Ham United Será nuestro rival Todavía quedan vivos Equipos muy top Milán Real Sociedad Villarreal Olimpí de Lyon Leverkusen Sevilla Betis Lazio Pica también West Ham West Ham Creo que podemos ganarla De West Ham Creo que West Ham Es el peor equipo Que el Dormo Pero ojo Ojo que no será No será fácil Tenemos cambio de posición Para Badia Seal Vale Este cambio de posición Es para que suba ahí Las Feligranas Las estrellas de Feligranas Muy bien chicos Muy bien De verdad Increíble De verdad es que es increíble Lo que hemos Lo que hemos conseguido Me gusta Me gusta muchísimo Tío No sé que conseguiremos El Europa League Pero de momento Nos hemos cargado Al Dormo Y oye Llegamos a octavos Ya es un logro Hay equipos Que estaban ya clasificados Directos para estos octavos Nosotros hemos tenido Que pasar esa Esa previa Otro cambio de posición Charles Parent De segundo delantero Extremo derecho Mira sube tres puntitos de media Cambio Muy interesante Y que suba rendimiento Ofensivo Que para algo es extremo Para algo más No Nada más Bueno sí Informes Informes sobre Muchos jugadores Algo aparte De los informes No Pues Siguiente Partido contra el stand de Reims Vale El stand de Reims Someni ahora Espérate 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 Que otra vez Volvemos a tener A un sancionado Y esto se bubea Someni ahora Es el que está sancionado Y no Fofana Voy a cambiarlo Desde aquí Para evitar Los bugs Del juego Vamos a poner Claro Vamos a poner A Fofana Vamos a poner A Fofana Y aquí voy a quitar ya A Isidor Que no sé qué está haciendo Vamos a poner a Pavlovich Y esto mismo Lo vamos a hacer En la original La que está con todos los titulares Para tener esto ya aquí guardado Que esto de Isidor Se me coló aquí Porque vendimos a A Maripan Y ahora ya lo tenemos bien Con Marcelino Ahí en el En el marquillo Que es lo lógico Vale Listo Está Terrems Pero antes voy a mirar El calendario Porque no sé qué tenemos Tenemos al Nantes ¿Verdad? Tenemos al Nantes En la Copa de Francia Y la eliminatoria Europa League Nos la cuelan aquí 10 y 17 de marzo Correcto Pues Vamos a ver Pues Vamos a ver Igual hay que hacer Alguna rotación Que contra el Nantes En la Copa Haremos rotaciones Claro Porque es la Copa Me gusta que los suplentes Disputen esa competición Pero Pero el Nantes No es mal equipo Y quiero ganar Mira Vamos a ver Básicamente Cansados Caio Enrique Cansado Jacobs Vale Así el cansado Marcelin Golovín cansado Golovín Golovín cansado Golovín Aquí no hay cambio Y a Jelson Sí que es verdad Que lo podemos dejar fuera Y dar entrada Por ejemplo a Dios Vale Así Así nos quedamos chicos Así nos quedamos Para este partido Contra el Estaterrein Simulación rápida En el Estadio En el Estadio Muy Segundo Vale Vale 3 a 1 Vale Vale Ahí está Benjeder Benjeder Y Benjeder Benjeder por Partida Triple Que marca Nos da la victoria Y nos deja No sé cómo estamos En la clasificación Creo que estamos segundos No vamos a saberlo Fin de la sanción Informe sobre el filial Bueno Debe estar cerca De llegar ya ¿Cuándo he mandado Yo al ojeador? ¿Cuándo he mandado Al ojeador? ¿No tenemos Informe de ojeador? Lo he mandado El 20 de mayo Lo he mandado El 20 de mayo No Lo he mandado El 20 de febrero Y estamos a 2 de marzo Claro Tenemos que esperar El 20 de marzo Como mínimo Vale Vale, sí, sí, sí Nada, que me he pegado Una rayada importante Vale, partido contra el Nantes Vemos el Nantes Varios jugadores cansados Eso me gusta Eso me gusta Y ahora Bueno Ahora Dizaz iba a fuerísima Marcelín está bastante cansado Pavlovich al campo Pavlovich es zurdo Es zurdo Valdeasil es zurdo Es zurdo Valdeasil tiene 4 piernas malas Así que a la derecha Caño Enrique Aguilar anda cansado Damos oportunidad Sí Jacobs está cansado Porque ha jugado antes En el medio Vamos a dar entrada A Matazo O sea, Lucas lo veo Que está tan bien cansado Es que son dos partidos Que nos han metido muy seguidos Golovín está bien Volán está bien Martins está bien Ben Yedder no Boadou al campo Y casi que Diata también, tío Al final es uno de los suplentes Que creo que Que debe jugar Este tipo de partidos De hecho Que voy a quitar esa Volán Yo voy a quitar a Jelson Pero voy a quitar a Volán Y ahora Convocados Convocados al partido Bueno, rival es el portero Por favor Otro suplente para la Copa Me voy a llevar a Maxima Me voy a llevar a Maxima Me voy a llevar, por supuesto A Emiliano Caruso Me vamos a llevar a Moretti Que es uno de los que está inscrito El carrilero Y por qué no Me lleva a Charles Parent Orlando Orlando creo que tenía mala pinta ¿Verdad, Orlando? Hacemos así un recordatorio rápido Orlando Pues igual no tiene mala pinta No lo sé Orlando, no sé si tienes buena o mala pinta Te voy a convocar Te voy a convocar Ya veremos si te damos minutos o no Chicos Todo listo Para enfrentarnos al Nantes En la Copa Al final hay rotaciones Sí, Boadou a Diata arriba Matazo en el medio Sidi B Pablo Viz en defensa Y rival en la portería Hay algunos cambios Simulación visual Para estos cuartos En final de la Copa de Francia Competición que yo diría Que es la que Más cerca tenemos de ganar O la que sería A priori Más fácil de ganar Bastantes problemas Para superar al Nantes De hecho, el Nantes Está siendo mejor De momento voy a aguantar con esto Es que tampoco Joder, es que el centro de campo Es casi el titular Solo está jugando Matazo por Fofana Y arriba Creo que Boadou y Diata Tienen calidad No son Melleder y Volant Evidentemente Que son los mejores del equipo Pero 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 creo que pueden Hacer lo mejor Vamos a ver si en la segunda parte Mejora un poco el rendimiento Y si no pues Pues tampoco están los mejores jugadores En el banquillo Para intentar remontar esto ¡Hala! Venga la fumada Que se ha pegado aquí Blas ¿Quién es Blas, tío? Epi, Blas ¿Quién es este, tío? Epi, Blas, tío La fumada Que se ha pegado En esta jugada de saque Que ha metido un tiro De 30 metros ¡Vamos, Golubín! ¡Vamos, Golubín! Ahí está Esta es una buena combinación Con Caio Henrique Con Boadou Y con Golubín De momento salvando el empate ¡Uy, Boadou! ¡Uy, Boadou! ¡Uy, Boadou! ¡Boadou! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo que ha hecho en esta jugada! ¡Por favor! Iba solo A la carrera Contra dos Y se la ha hecho a los dos Se ha puesto el pase Y el son Martins Que ha cerrado La remontada De momento ¡Uy! Espérate que empieza el show Espérate que ahora de repente Empieza el show Someni el tercero Madre mía Por favor Ha empezado el show del Monaco El show del Monaco Ha empezado ahora Jelson Martins Que marca otro gol Han empezado Y a tocar entre Diata, Boadou Caruso Y Jelson Martins Y madre mía Ha sido un show Esa última jugada ¡Qué exhibición! Por favor En la segunda parte La última media hora De partido Ha sido increíble Ha sido increíble Ha metido cuatro goles Increíble En trece minutos Tres goles Es que Espectacular Espectacular Nos había metido un poco El susto Aquí el señor Epi y Blas Con ese gol Nada más empezar Pero es que de repente En trece minutos Le hemos bailado Al Nantes Con un Boadou Espectacular Clave la remontada Y lo del último gol Ha sido ya Bueno Ha sido ya increíble Daros sorpresa Al Dijon Casi la de adelante Eliminándonos Pasa el Olympique de Lyon Pasa el Dijon Y pasa el Paris Saint Germain Por favor Por favor Le pido al señor Señor EA Sports Que no me toque El Paris Saint Germain En semifinales Déjalo para la final Por favor Es posible Partido Pues no es posible Pues no es posible Pues no es posible Esa partida única Sí Esa partida única ¿Qué es esto De que la semifinal Se juegue Justo antes Del último partido De la liga? Vaya momento Para meterme A una semifinal De copa ¿Qué es esto, tío? ¿Se juega así La copa en Francia? ¿Se juegan Los cuartos de final El 2 de marzo Y la semifinal Es el 17 de mayo? Entiendo que la final Se juegue Después del último partido De liga De hecho Creo que se debería Hacer así En todas las ligas Pero que la semifinal Se juegue ahora Dos meses después Y justo después Bueno Justo entre la penúltima La última jornada De liga No entiendo muy bien esto Perdonadme Pero yo no entiendo Muy bien esto ¿Me entiendas? No lo entiendo Bueno No se ha tocado el Paris Saint Germain Así que Así que Mal Así que mal Oye Justo hoy hablaba A ver Esto no es casualidad Vale Ha salido una actualización Hoy Que estoy jugando Y que he grabado El episodio 10 De Manchester United Y estoy grabando Este 10 Del Monaco Y justo estaba diciendo Oye No hay lesiones Y justo en el United Se me ha lesionado Un jugador Y justo ahora Juego con el Monaco Y se me lesiona Otro jugador Y justo hoy Ha salido una actualización Me da a mi Que no es casualidad No han dicho nada De modo carrera Pero De repente hay lesiones De repente hay lesiones De repente hay lesiones No estábamos teniendo lesiones En ningún momento Pues de repente hay lesiones De repente Oye Si Dibetres me se fuera En el otro se me ha lesionado Van de Beek De repente hay lesiones Mucha casualidad aquí Mucha casualidad aquí Demasiada Demasiada casualidad Con esto Sale hoy una actualización Y de repente hay lesiones Oye Que prefiero el modo carrera Así Que prefiero que haya lesiones Que tengas que Que ver como solucionen Los problemas Las bajas que tienes Pero Es mucha casualidad Que sale hoy una actualización Y tengo un lesionado Nada más Jugar después de la actualización Y tengo una lesión en el Monaco Nada más jugar después de la actualización Las casualidades No existen Las casualidades No existen Estoy seguro De que jugaré ahora Con el Madrid Y diré Uy Otra lesión Y diré Las casualidades no existen Porque serán Tres lesionados Justo después de la actualización Pero bueno Que prefiero el modo carrera Sí Que prefiero el modo carrera Sí tío Que haya lesiones Porque una lesión Hace que Oye De repente Tienes que confiar más En un jugador Que es suplente Y que a lo mejor No es tan bueno Y oye Pues Te complica un poco La temporada Y el elegir Cuando descansa un jugador Cuando descansa otro El no forzar mucho A los jugadores Para que no tengan lesiones Creo que Es interesante Siempre que No se le vaya la cabeza Al juego Y te lesiones Siete jugadores Claro Pero sí Si es algo moderado Me gusta que haya lesiones Vale Dicho esto Nos toca enfrentarnos Al Olympic de Marsella En el partido de hoy Vamos a Por todas Sí No voy a cambiar el once Porque me parece que Es que es Es lo mejor que tenemos Tío Es que es lo mejor que tenemos Marsella tiene algunos jugadores Descansados Tiene una formación así Un poquito extraña Incluso mira Podríamos meter Ojo espérate Ojo espérate Que no intentemos hacerle daño Sí Vamos a intentar hacerle daño a Vamos a intentar hacerle daño Al Marsella Con Diata y Jelson Martins En las bandas Y quedándose arriba Quedándose arriba Para Para Coger esos boquetes Que tienen las bandas Porque ofensivamente Jelson y Luis Enrique Seguro que van a subir Pero defensivamente Para atrás Hay que ver cómo van Esos jugadores para atrás Vamos a probar esto Jelson y Diata Damos descanso Bueno Más que descanso Es una decisión táctica Volar se queda afuera Porque no es rápido Vamos a ver cómo funciona Esto contra el Marsella Tercer clasificado Y un partido que puede ser clave Para asegurar nuestra segunda posición Uh pues ahí estaba esta combinación Que era buena Que ha acabado con el tiro de Someni Que no ha sido demasiado bueno Ha ido centrado Pero el rechace de Pablo López Lo ha aprovechado Jelson Pero uno nada más empezar Someni con Jelson Y el segundo Y el segundo Jelson está imparable ¡Hala! Bueno La primera que llega al Marsella Milic Gol Uno dos al descanso Eh Ahí veis Datos del Marsella Dos tiros Y cero oportunidades de gol Porque es que lo de Milic Lo de Milic Ha sido lo de Milic Bueno Estábamos dominando Eh De hecho Estábamos dominando Y Vamos a confiar en marcar el tercero Después de descuento Esperemos que el juego no La Ligue viene volando Con Jelson Balón para Diata Diata, Diata dentro del área Quiere dejarse la boata Uno va a llegar Y ahora el Vitor Lo invita al final del partido Cuidado porque la segunda parte Se ha complicado Eh Se ha complicado El Marsella ha llegado Por suerte No ha conseguido manejar el segundo gol Hemos tenido una segunda parte Bastante peor Que la primera Pero Eh Hemos hecho una primera parte Muy buena Y que nos ha permitido ganar el partido A pesar A pesar como digo De que La segunda Ha sido bastante más Complicada Ganamos al Marsella Marsella la tercero Vale Marsella la tercero Lo que quiere decir Que oye Algo Algo bueno Estaremos haciendo Algo bueno Estaremos haciendo Nos hemos cargado al Dortmund En la Europa League Hemos eliminado al Nantes Y estamos en semifinales De la Copa de Francia Y acabamos de ganar A Esto que es Barraje es el Liga Esto es el playoff De descenso No Eh Bueno Liga en Weritz Hemos ganado al Marsella Le metemos 6 de ventaja Y hombre Pinta A que Vamos a ser segundos Bueno Segundos Solo por detrás Del Paris Saint Germain Es algo Es algo positivo Tened en cuenta Que el Mónaco Viene de una temporada En la que no ha conseguido Clasificarse para la Champions Y que nosotros llegamos ahora Y conseguíamos ser segundos En esta temporada Sería Sería un logro interesante Quedan 11 partidos todavía Queda mucho En juego La simulación rápida Puede hacernos caer Perfectamente Pero de momento Oye Pinta bien Y hemos ganado Un rival muy directo Como es el Olympique de Marsella Así que nada chicos Con esto pues dejamos El episodio de hoy Creo que ha sido un episodio Muy completo Hemos visto las 3 competiciones Y hemos visto un partido Yo creo muy interesante Las 3 competiciones Goleando al Borussia Dortmund Cosa que no entiendo 6 a 2 en el global 6 a 2 en el global Goleando a Borussia Dortmund Goleando también al antes En la Copa Y metiéndolos en semifinales Y ganando al Olympique de Marsella Rival directo En la Liga Y madre mía Lo que se viene en el siguiente episodio Madre mía El West Ham en octavos De la Europa League Y el Paris Saint-Germain Y el Paris Saint-Germain Pues Será muy divertido chicos En el siguiente episodio Será muy divertido Lo veremos dentro de unos días Gracias por estar aquí Y nos vemos en la próxima Chao Chau